¡Hola! En este video les enseñaré cómo hacer infografías fácilmente con la ayuda nuevamente de la página de Canva.com Quise utilizar esta forma porque yo ya había visto en la página de Canva plantillas de infografías, pero yo prefiero este método Y quiero agregar que ya puedo grabar en pantalla completa porque ahora utilizo una laptop por fin Y sin más que decir, ¡empecemos! Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ingresar a Google y vamos a buscar Canva.com Y tenemos que registrarnos a Canva para que nos deje acceder Bueno, después de que hayan terminado de registrarse, nos vamos al apartado de infografías Que ahí es donde aquí hay muchísimas opciones de infografías, bueno plantillas de infografías que son modificables Por eso son plantillas Por ejemplo, esta de proyecto mascota, ustedes se preguntarán ¿Por qué tengo aquí un apartado de Google? Pues ahorita van a darse cuenta por qué Muy pronto, vamos a ponerlo en 75% para ver bien Y ven, todas las imágenes estas tienen marca de agua Y aquí me aparecen las plantillas de infografías por tema Por ejemplo, aquí son las que son de educación, las de procesos, las de negocios, las de cronología Y aquí con eso, y ahí las de resultados Y aquí con esto ustedes pueden ver cuáles conviene más utilizar Yo no tengo ningún tema porque me faltan dos semanas para volver a entrar, se supone, a la escuela, a clases online Por ejemplo, nosotros vamos desde un principio, no me gustan las tipografías que hay en Canva Prefiero utilizar mis tipografías que son con las que me siento más cómoda yo Así que vamos a borrar solo el apartado del título Vamos a eliminar las imágenes Y yo como tengo un gato Bueno, como en mi casa tenemos cuatro gatos Yo no tengo un perro Así que no vamos a utilizar la palabra perro Así que todo lo que diga perro hay que quitarlo y vamos a ponerle gato Dale un sabroso alimento para perros Para gatos, gatos Soy de gatos También me gustan los perros Pero no tanto como los gatos No se saca pasear a los gatos Así que vamos a poner Mantén limpio Limpio Su arenero Mantén, lleva acento, ¿no? Ajá Mantén limpio su arenero Ajá Llévalo a caminar Ajá Vamos a poner aquí un vector de caquitas O de arenero Con algún premio tu gato merece algo saposo Ajá, ajá Tanto gatos como perros Tienen casi las mismas necesidades Visita regulares Atención Seguramente que tu amigo peludo está en forma Nomás vamos a poner las imágenes y el kit Por ejemplo, consigue una cama cómoda Aquí ya vi los vectores que hay para mascotas Por ejemplo, si pongo gato O mascota Salen los vectores que son para esa área Y la verdad no me gustan Ah, este sí está chido Y es gratis Vamos a utilizar este Este no lo había visto Este no lo había visto Ajá Hay algunos que sí están chidos Que están aquí y son gratis Este también está bonito Este me gustaría que fuera gratis Consigue una cama cómoda No vamos a poner una cama cómoda Al final esto es la realidad Se quedan en una caja Dale un sabroso alimento para gatos Pues buscamos un vector de un pescadito O no sé, un plato de comida O si buscamos gato comiendo ¿No saldrá algo? Oh, sí salen Pero todos son Ah, no, este no Este sí es gratis Por ejemplo, me gustan estos que son todos iguales O en el estilo es igual Así que me gustaría que hubiera de esos Pero gratis Vamos a poner este Podemos utilizar este mejor para la cama Y así van a combinar todas las imágenes También la del alimento para gatos Podemos poner este o no sé Si veo una de alimento la cambio Y esta es la realidad Solo que ya no combinan las imágenes Vamos a poner esta Y ya solo nos va a faltar la de la caquita Mantén limpio su arenero O podemos poner al gato molesto porque No le limpiaron el arenero Así estaré yo Este Me representa a mí En años Ah, no sé quién sabe Así que Vamos a seguir buscando imágenes así similares Por ejemplo Como no encontramos una de un arenero específico Con las imágenes que estábamos utilizando Podemos poner este gato molesto Bueno, con esto viene Una de las recomendaciones que les vengo a dar Si no encuentran imágenes Lo que nosotros podemos utilizar Es que vamos aquí En Google Google Quieren ver cómo hice este fondo Cómo cambié el fondo de Google Solo le dan aquí Donde dice personalizar esta página Y ya le ponen ustedes el fondo que quieran Y no sé, nomás me gustó Así que al grano vamos a buscar Arenero Para gatos Vector Y nos vamos en herramientas Color Vamos a ponerlo en transparente Y pues Hay imágenes por ejemplo como esta La del icono Por ejemplo esta Esta no tiene así la marca de agua Le damos clic derecho Copiar Y si no nos lo tomó bien Porque es Canva Le damos control C Vamos aquí Y vamos a pegarlo Con control V O V Control V Y aquí ya tenemos nosotros Uno de los vectores Que podemos utilizar Y se me hacen Mucho mejor Ya que a veces La mayoría de todo Lo que sale aquí en Canva Sale para la versión Pro La tienen que pagar por ello Ya no vamos a ver Más imágenes de Popo Ya tenemos así Imágenes Similares Vamos a quitar esta Vamos a seguir poniendo Imágenes como estas Para que se vean bien Vamos a volver a buscar Gato Ay esta me encanta Un Michi Rayos el fondo Bueno vamos a cambiar El color del Stamble Vamos a ponerlo De azul marino Ajá De todas formas combina Ya solo vamos a mover La imagen a una esquina Aquí Ya solo vamos a descargarla Ahora si bien Vamos a darle La vamos a hacer Como que no me convenció Y ustedes ya hacen Las correcciones Que vean necesarias Y es Yo lo guardo Ajá Y así terminaría Y así quedaría Y así se vería Nuestra primera infografía Bueno mi primera infografía Que me gustó Como quedó Más que fuera del tema De los gatos Mi animal favorito En todo el mundo Que amo con todo mi corazón Y con esto Termino este tutorial Espero que te haya gustado el video Si eres nuevo en el canal Te invito a suscribirte Y activar la campanita Nos vemos en un próximo video Bye